Bien, último tramo de información y hablemos de libros. Exactamente, porque la periodista del canal aliado, perdón, TN, Carolina Amoroso, presentó un libro de historias de venezolanos que se fueron de su país para lograr reconstruir su vida. Veamos el informe. Un drama económico, social y de derechos humanos se denuncia en Venezuela tal como informan las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos. Hasta mediados del 2019, las cifras contabilizan que más de 4.500.000 venezolanos habían dejado su país. Muchos eligieron a Argentina para comenzar una nueva vida. Carolina Amoroso, periodista del país vecino, vivió gran parte de su adolescencia y realizó este trabajo para reflejar los testimonios de los migrantes de diferente origen. El libro es un compendio de historias de la diáspora venezolana, desde presos políticos que escaparon hasta jóvenes que encabezaron lo que se llamó la resistencia, la historia de un escudero, hasta familias enteras que vinieron a la otra punta de este continente a buscar, yo siempre digo, un futuro posible, porque allá les resulta inviable siquiera el presente. Y bueno, es un intento por también homenajear a muchos de los valores que trae consigo esa diáspora con sus sueños de libertad y con ese aprendizaje profundo que impone muchas veces con mucho dolor el destierro que es el aprender a reconstruirse cuando te despojan de todo lo que constituye tu identidad y el aprender a comenzar de nuevo. Con las historias me fui tropezando, también porque tengo mucho contacto con la comunidad venezolana, a mí me gusta mucho estar entre ellos. Este libro ha sido una gran excusa también para mí, para sentirme parte y para conversar con esa gente que me inspira, que quiero, que me devuelve incluso una versión, creo, mejor de mí misma como periodista y como persona. Ya a esta altura me cuesta separar la periodista de la persona. Y bueno, a partir de diálogos con ellos me fui encontrando, yo quería darle la mayor diversidad posible, encontrar historias que tuvieran mucho que ver con el contexto político, con la persecución política y también encontrarme con historias que tenían más que ver con el drama cotidiano de la gente a la que la vida y la subsistencia se le hacía absolutamente inviable en Venezuela y toda esa diversidad la fui encontrando en diálogos con la comunidad, que uno me iba derivando con otro, iba descubriendo a su vez en diálogo con ellos dramas que yo no conocía, como por ejemplo la situación de los jubilados que vienen a empezar de nuevo en un lugar donde no tienen posibilidades de reinsertarse laboralmente por el tránsito de la vida en el que están. Bueno, así fui encontrándome, dialogando con la comunidad y sumergiéndome en ese mundo que es la diáspora y que, como te decía, me hizo mejor de todas las maneras posibles.